Siempre está atento a los detalles y busca la perfección. Quizás por eso mismo exige silencio total a la hora de dar esta entrevista y pide estar a solas para analizar las claves de su éxito. No puede estar aquí la gente, no, pero que se vayan, se vayan, se vayan. Es que no podemos estar, lo digo, porque es imposible que estén en silencio. Es Ferran Adria, reconocido por la crítica internacional como el mejor chef del mundo. Dice que el primer paso para caminar hacia el éxito es, paradójicamente, no buscarlo. Siempre digo que no hay que buscar el éxito, hay que buscar la felicidad. El éxito tiene una consecuencia, ¿no? Yo sé que es difícil, porque es un poco, si quieres, una metáfora, pero sí, yo he intentado esto, ser feliz, pasarlo bien. Para pasarlo bien en la cocina apostó por la innovación. Por eso tomó del arte el concepto de deconstrucción, aislar los ingredientes de cada comida y reconstruir los platos, manteniendo sabor, pero mejorando las texturas. Combina como pocos lo dulce y lo salado y lleva a la mesa lo más exclusivo del mercado. Con su restaurante El Bulli, cerrado temporalmente desde 2011 y considerado por las revistas especializadas como el mejor del mundo, conquistaba a poco más de 8.000 personas durante los seis meses que atendía. El resto del año buscaba nuevas ideas por el mundo. El éxito para él hoy es un detalle. Y han sido los demás, al final, son los demás los que dicen si tienes éxito o no. Esto es lo importante también, ¿no? O si has triunfado o tal. Tú puedes ser feliz, pero no tener éxito. Su receta, dice, fue no tener hijos y poder recorrer el mundo con libertad, descubrir las recetas de todas las culturas que visita y mantener los pies en la tierra para seguir sorprendiéndose. He tenido la suerte de conseguir mucho más de lo que soñaba y le digo, no, del éxito yo lo tengo cubierto. Entonces, esa es la manera de verlo, ¿no? Vale, siempre es bonito que te reconozcan las cosas, ¿no? Es bonito. Ahora aspira a que El Bulli vuelva a abrir sus puertas en dos años más, pero ya no como restaurante, sino que como una fundación que prepare a los nuevos cocineros en la tarea de innovar permanentemente. El que la gente vea la innovación como algo muy normal. Si lo ves muy difícil, te da miedo. El Dalí de la cocina para los expertos. Acá en Chile, más de mil personas fueron parte de su charla de innovación, la misma que ahora replicará en todo el continente. Stavros Mosjos, CNN Chile.